Hino a la alegría, paso a paso Primer paso, mano derecha, botón 26 Mano izquierda, bajo corazón, cerrando fuelle Segundo paso, mano izquierda, bajo índice Cerrando fuelle Paso 3, mano izquierda, bajo índice Cerrando fuelle Paso 4, mano derecha, botón 27 Mano izquierda, bajo corazón, abriendo fuelle Paso 5, mano derecha, botón 27 Mano izquierda, bajo índice, cerrando fuelle Paso 6, mano izquierda, bajo índice, cerrando fuelle Paso 7, mano derecha, botón 27 Mano izquierda, bajo corazón, cerrando fuelle Paso 8, mano derecha, botón 27 Mano izquierda, bajo índice, abriendo fuelle Paso 9, mano izquierda, bajo índice, cerrando 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 fuelle